¡Suscríbete al canal! Desde un mismo lugar y al alcance de tu mano Unajmóvil, búscala en el Play Store Mestiza Medios, Universidad Nacional Arturo Jauretche Y las noticias más importantes de tu universidad Están en Mestiza Web TV El canal de la Universidad Nacional Arturo Jauretche Ingresá a tv.unaz.edu.ar Y seguinos en Facebook MTZ Web TV Arrancamos la mañana con toda la información Pasa de todo Por allí, como siempre, como todos los años ¿Pensaste algo? No te llamas, Fabián Conectamos con el territorio Conectamos con vos Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche Escuchanos en radio.unaz.edu.ar Cultura Política Revista Mestiza Nuevos contenidos Todas las semanas Buenas tardes A todas y a todos ¿Cómo están? Bienvenidas Bienvenidos A un nuevo encuentro del ciclo Repensar la Política Les contamos que este evento está siendo transmitido vía streaming En vivo a través de Mestiza Web TV Este ciclo es organizado por el Centro de Política y Territorio Comenzó en el año 2016 Con el propósito de entender de manera crítica Los nuevos procesos a que daba lugar el cambio de gobierno ocurrido en 2015 Y como hemos visto en el video de presentación A lo largo de estos tres años Hemos convocado a decenas de figuras del campo intelectual Político, sindical y social Para exponer sus ideas sobre la Argentina actual Siempre desde una mirada pluralista Hoy tenemos el agrado de recibir en nuestra casa de estudios La visita de Matías Culfas Matías es economista y doctor en ciencias sociales Miembro del grupo Callao Secretario de investigación de la Escuela de Economía y Negocios Y docente en la UNSAM y la UBA Fue director del Banco Nación Gerente general del Banco Central Y subsecretario de la pequeña y mediana empresa Y desarrollo regional de la Nación En el área académica Fui investigador de Flaxo y consultor de la Cepal Bienvenido, Matías Un aplauso si quiere saludar Ahora sí Queremos agradecer la gestión de Rubén Geneiro Coordinador de la UBT Por haber convocado y convencido a Matías De venir a la universidad A continuación Las palabras de bienvenida de nuestro rector El licenciado Ernesto Villanueva Buenas tardes Como muy bien decía Estamos haciendo un ciclo ya desde hace un par de años largos Sobre repensar la política Y ahora estamos en una coyuntura muy especial Esperando a todos el 27 de octubre Con los pasos que han sido Que han tenido cifras casi definitorias Y nos parece que la temática económica Que siempre es acuciante En estos días Lo es aún más acuciante En algunos aspectos dramáticos Algunos dirán casi trágica Y también son las condiciones de posibilidad para el futuro Estamos todos soñando Cómo va a ser el 27 de octubre en adelante en la Argentina Cómo va a ser el 2020 Cómo van a ser los próximos años Y la administración de los recursos escasos Es un tema central para todas las demás áreas Para la educación Para la salud Hasta para la administración de justicia Etcétera, etcétera Entonces nos parecía muy importante en esta coyuntura Invitarlo a Matías Que muy bien se señaló Que faltó comentar un libro tuyo Se llama Los tres kirchnerismos En donde Matías también trata de desentrañar Estudiando la propia experiencia nuestra Cuáles han sido los éxitos Las cuestiones más o menos mediácores Y también los fracasos Que hubo en los gobiernos que van del 2003 al 2015 Creo que ahí uno leyéndolo puede rastrear bastante Del pensamiento de Matías Y que es una temática que, como digo A todos nos acusia Todos estamos convencidos De cuáles van a ser los presuntos primeros pasos De un próximo gobierno Pero también nos angustia No solo esos primeros pasos Sino lo que va a ser un proyecto De país Sobre todo esa famosa Como dice Daniel Novak Dice No restricción externa Sino restricción eterna Bueno Esa temática Un país pobre en dólares Que además tiene una cultura muy dolarizada ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se está planteando para el futuro? Bien Simplemente Bienvenido Matías Te escuchamos con mucha atención Bueno, muchas gracias Primero que nada Un agradecimiento al rector Por la invitación A Rubén Geneiro A varios amigos y conocidos Que veo por acá Daniel Novak Bueno, mucha gente Jaime Mucha gente que conozco Y tiene una trayectoria muy importante En estos temas Y siempre es un gusto Volver a ver A los estudiantes Profesores La verdad que Bueno, siempre es un gusto Visitar Las universidades públicas Esta no la conocía Estas universidades que tanto Tanto aporte hacen Para el desarrollo De la sociedad De su economía De la educación Así que la verdad que Gracias por esta posibilidad De estar con ustedes Bueno, yo quería Encarar esta Esta charla Con algunos disparadores Este Me gustaría La tarde Dado que Bueno, justamente Estamos en una casa de estudios Un lugar donde Se estudia Se investiga Hacer un análisis Que vaya un poco más Al largo plazo No quedarnos tanto En la coyuntura No porque La querramos evitar Todos los días Estamos hablando Lo que está pasando Pero sí para Ver un poquito Más allá Y en todo caso Plantear algunos disparadores Respecto a los desafíos De lo que se viene Y bueno Plantearlo de esta manera Y luego Poder conversar Hacer algunos Comentarios Preguntas Y discusiones Que siempre Enriquecen el análisis Básicamente Lo primero que voy a hacer Es hacer un análisis Más acerca De qué significa Una macroeconomía Para el desarrollo Económico Y social Y las interacciones Entre lo micro Y lo macro Que es un tema Que a veces queda Un poco Disperso Bueno, en la profesión En general Trabajamos un poco De manera Descindida Están los que hacen macro Y bueno Y a veces Olvidan un poquito De la estructura económica Y de cómo Modificarla Y a veces Los que están en micro Que bueno Que dan por sentado Una macro Y tienden a A chocar Con las restricciones Habituales Que se dan En una economía Como la de Argentina Y luego Si referirme A algunos aspectos Que considero Clave Y los quiero presentar En forma de grieta Que es la manera Más habitual Que aparece En nuestro análisis Político Y ver De qué manera Se superan Esas grietas Que considero Que son una de las Restricciones Y obstáculos Es decir Pensar que Argentina Tiene La posibilidad De salir De este estancamiento Que tiene las opciones Para desarrollarse Porque tiene las capacidades Porque tiene Un sector Empresario Que tiene Muestra Habilidades Capacidades Para innovar Para emprender Porque tiene Capital humano Tiene universidades Que año a año Van forjando Nuevas camadas De profesionales Y evidentemente Nuestro problema No es que no tengamos Recursos naturales Ni humanos Ni tecnológicos Sino que bueno Nos está Faltando La capacidad Para organizar De manera efectiva Esos recursos Y ponerlos En un esquema De desarrollo A medio y largo plazo Y creo que en ese sentido Buena parte De esto Que llamamos Grieta Son obstáculos Con ese objetivo Y por eso creo Que hay que Removerlos Lo antes posible Para empezar Un comentario Más general Lo que uno observa En el mundo Cuando uno analiza Los casos De desarrollo Que son pocos Uno dice Bueno Después de la Segunda guerra mundial ¿Cuántos países Salieron de la pobreza Y se desarrollaron? ¿O cuántos países Dejaron de ser Países de ingresos medios Y son países Desarrollados? Son pocos 10, 12 países Algunos En el este asiático Sobre todo Corea del Sur Que es el caso Mártico República Checa Los países que eran Los pobres Digamos De Europa Que dejaron de ser Países pobres Y que están ahí Tenían un nivel De ingreso Más alto En general Cuando uno analiza Insisto Los pocos casos De desarrollo De las últimas décadas Lo que suele encontrar Es la conjunción Entre Estrategias Macroeconómicas Eficaces Y estrategias De desarrollo Productivo Que también Han funcionado De manera Exitosa Las dos cosas Por separado No dan resultado Es decir Ninguna política Industrial Por mejor que sea Funciona Si la macro Es inestable Si la macro No tiene buenos precios Relativos Y incentiva la inversión Y también Si hay una buena macro En el sentido De una macro Que incentiva la inversión Pero no hay Una buena manera De transformar De codificar Esas señales De mercado En políticas Que activen Los sectores productivos Que permitan Trabajar en el cambio Estructural Bueno Ahí también Se ven limitaciones Serias Y tenemos mucho Para analizar En este sentido Hay muchos países Con entre comillas Buena macro Y poco desarrollo Y también Países con Buenos intentos De cambio estructural Que se quedaron En el camino Un caso Reciente Brasil Brasil En los 70 80 Parecía que iba a ser Un milagro Al estilo coreano Y bueno Creo que los problemas Macro lo detuvieron Y después hubo Otros aspectos Que determinaron Que no pudiera Seguir Progresando En ese camino Hacia el desarrollo Entonces primera cuestión Es esto ¿Qué significa Una buena macro? En general En la profesión Los consensos Hablan de estabilidad Una buena macro Es la que da Las estabilidades De señales De precios Institucionales Y permite que eso Promueva el crecimiento La realidad es que Es un tema importante Sin duda La estabilidad Es un fenómeno Significativo Pero eso no es todo Una buena macro También encuentra Una macro Que ponga Precios relativos Que promuevan La inversión Donde los empresarios Vean que la inversión Tiene rentabilidad Que hay una buena Orientación Que permita Mejorar También El saldo Exportable Una buena macro Es aquella Que permite Administrar La gestión De las finanzas Públicas Con criterios Contracíclicos ¿Qué significa Contracíclicos? Significa Que en situaciones Donde la economía Se desacelera O entra en recesión No hay peligro En tener recesión Bueno El sector público Puede incrementar El gasto Incurrir en déficit Fiscal Fiscales Para evitar Que se produzca Una recesión Más grande Que genere Daños En la actividad Económica Que genere Perjuicios Que luego Son muy difíciles De revertir En general Hay elementos Para un ejemplo Que muestran Que cuando la economía Crece La pobreza Disminuye Pero cuando la economía Entra en recesión El aumento De la pobreza Es más alto Que la reducción En tiempos De crecimiento Con lo cual Evidentemente Esto habla De que Es necesario Regular el ciclo Económico Porque los daños En periodos recesivos Son muy significativos Y no son Fáciles De revertir Una vez que Se entra En ciclos De crecimiento De modo tal Que La idea Es en periodos De recesión O de aceleración Un estado Que intervenga Más activamente Con mayor Gasto Mayor déficit fiscal Pero también Cuando la economía Está creciendo En los periodos De bonanza Ahorre Ahí pueda Justamente Generar Los recursos Para afrontar Los ciclos malos Digo esto porque A veces se confunde A veces se piensa Que Política fiscal Contracíclica Es gastar mucho Gastar mucho En momentos Críticos Pero también Significa gastar menos Ahorrar En periodos De bonanza Cuando uno mira La situación De economía Latinoamericana Uno ve Diferentes tipos De economías Lo ve en un paper De José Antonio De José Antonio Campos Hace unos años Y él Actuaban con criterios Contracíclicos Otras que eran Más bien Procíclicos Que Crecimiento Gastan más Y cuando hay Recesión Ajustan rápidamente Con lo cual Los ciclos Se intensifican Negativamente Es decir Cuando hay crecimiento Se crece Incluso por encima Por ahí De las capacidades Para absorber Ese crecimiento Y en sentido inverso Cuando hay Recesión Se agudiza Esa recesión Por como El sector público Acompaña El ciclo económico Y Argentina Quedaba como un país Más bien Acíclico Es decir Cuando Lo que se veía En las últimas Décadas Décadas y media Era que Justamente Cuando el país Crecía Bueno Se intensificaba El gasto público O el déficit fiscal O se reducía El superávit Y cuando había Periodos recesivos También Aumentaba el gasto Aumentaba el déficit fiscal Con lo cual Digo En ese sentido Hay temas Justamente Para revisar Del mismo modo Que también Una buena macro Es una política Contracíquica En lo financiero Con buenas medidas Prudenciales Que justamente Garanticen O ayuden A garantizar La estabilidad Financiera La estabilidad En el sector bancario Una política Que se preserve De los efectos negativos De los flujos Internacionales De capitales Es decir Tenemos Ya bastante Literatura Que muestra Que bueno Cuando hay ingresos De capitales De corto plazo Especulativos Hay como una sensación De bienestar De corto plazo Esto aprecia Esto aprecia La moneda Doméstica Genera Una sensación De que bueno Que hay mayores Recursos Aumentan Las importaciones Hay algunos recursos Adicionales Para financiar Proyectos productivos Pero cuando estos capitales Se retiran Y se retiran Y se retiran A veces Porque ven señales Negativas En esa economía O a veces Por efectos De contagio Porque hay Problema En otra economía En desarrollo O porque hay Cambios de señales En los países Más desarrollados Y cuando se retiran Esos capitales El daño Que hacen Es muy grande Generan realmente Dadas las asimetrías Que son países Relativamente pequeños Los movimientos De capitales Especulativos Generan un daño Muy significativo Cuando hay salidas Masivas En estos períodos Y bueno Yo les cuento esto Y ustedes creo Que no hace falta Que se vayan muy atrás Para recordar Lo que es una salida De capitales Masiva en Argentina Acuérdense Abril Mayo 2018 Y todavía Estamos viendo Las consecuencias De lo que fue Esa salida Tan importante De capitales Que nos llegó Primero a devolver La moneda De 20 a 24 pesos En el mes De mayo del 18 Luego se fue A 42 En el mes De septiembre De 2018 Una estabilización Con forceps Con una tasa De interés Altísima Récord Mundial Que generó Efectos Gravísimos Desde el punto De vista De la actividad Productiva Y que no resolvió Ninguno De los problemas Que tenía La macroeconomía Argentina Desde ese momento Y para completar El ciclo La reciente devaluación Después de las elecciones Primarias Que llevó el dólar A 60 pesos Y ahí ya estamos Para que vean Se triplicó El valor del dólar Aumentó la pobreza La actividad económica No sale El ciclo recesivo Para que vean Lo que significan Estos ciclos De salida De capitales Tan significativos Y los efectos Que tienen Por eso digo Una macroeconomía Que quiera Estimular El desarrollo Productivo Tiene que tener en cuenta Estas situaciones Porque vean Ustedes El daño Que hacen En la actividad Productiva Estas salidas Tan masivas De capitales Lo complejo Que es No disponer De fondos En materia fiscal Lo importante Que es Mantener La posibilidad De utilizar Estos recursos En momentos De crisis Y no tener Que recurrir Al financiamiento Externo O interno Que genera Dificultades No es que Este mal Tomar deuda Tampoco seamos Talibanes Respecto a eso Si está claro Que hay niveles De endeudamiento Que son tolerables Hay endeudamiento Que es positivo Cuando se financia Infraestructura Pero arriba De ciertos umbrales La economía Una economía En desarrollo Queda fuertemente Expuesta A los ciclos Financieros Y le reduce Sus grados De libertad Por eso digo Como cuestiones Centrales Digo Una buena Macroeconomía Es esto Es la combinación Entre Estabilidad Políticas Contracíclicas En materia Fiscal Y una Buena Política Prudencial Respecto al manejo De los flujos Internacionales De capitales Y voy al punto Central Que recién Lo planteaba Ernesto El principal problema De la economía Argentina Que es la restricción Externa O restricción De divisas ¿Por qué digo esto? Porque Evidentemente Cuando la economía Argentina Ingresa En estos ciclos Donde le empiezan A faltar dólares Se detiene Rápidamente El crecimiento Y empiezan Las dificultades Económicas Que llegan Rápidamente A la esfera Microeconómica Hablando un poco Entre la macro Y la micro Rápidamente Los sectores Productivos Empiezan a padecer Estas dificultades Y los sectores Del trabajo También Lo viven Con intensidad ¿De qué manera? ¿Por qué se da Esta restricción Externa? Bueno Son varios los motivos Pero yo me voy a referir A dos Específicamente El primero Tiene que ver Con el tipo De estructura Productiva Que hace Que tengamos Una Un alta Un alta Demando De altos requerimientos De importaciones Aproximadamente Por cada punto De crecimiento Económico De la Argentina Las importaciones Crecen Tres puntos Esto quiere decir Que Si un año Crecemos 3% Las importaciones Van a crecer 9% Aproximadamente Entonces Primera cuestión Crecer Significa importar más ¿Por qué? Bueno Por el patrón De consumo Por las necesidades De insumos Que tienen Los sectores De la industria Y de los recursos Naturales Una serie De elementos Que Son estructurales Que tienen que ver Con Una economía Que está Parcialmente Desarrollada Es un país Que tiene Tiene Industria Es una industria Que tiene Algunos Algunos Avances Y es muy Heterogénea Y bueno Esto hace que Muchos de los elementos Puedan ser provistos Otros no Y que Digamos El nivel de industrialización Sea Intermedio Incompleto Y esto hace que Ojo Con esto no quiero decir Que Argentina Pueda producir Todo lo que necesita Claramente Hoy en día Creo que Prácticamente Ningún país del mundo O muy pocos Tienen esa capacidad Yo creo que ninguno Pero si Digamos Está claro Que hay Una cantidad De falencias Importantes Que hacen que Esto sea Una Traba Para el crecimiento Económico Y muy vinculado A esto Encontramos De manera inmediata Un problema Un problema Que si es Específicamente Argentino Que es Una Una Alta demanda De divisas Por motivos Que no son Estrictamente De comercio E inversiones Con el exterior Sino que tienen que ver Con Con los problemas De inestabilidad Uno diría Cíclicas Estructurales Que retroalimentan Este problema De restricción externa Y que Podemos definirlo Como Un patrón En buena medida Bimonetario En la economía Argentina Es decir Esto quiere decir Que Para ser bien claros En Argentina Hay algunos mercados Que están Dolarizados Para ser bien claro El mercado inmobiliario No en todo el país Pero si en las principales ciudades Cuando una Familia Una empresa Quiere comprar un inmueble Bueno Tiene que pagarlo En dólares Así está Establecido Ese tipo de mercado Y al mismo tiempo Los sectores De ingresos Medio altos O altos Que tienen capacidad De ahorro La economía crece Bueno Tiene mayor capacidad De ahorro Y buena parte De ese ahorro Se direcciona A la moneda extranjera Al dólar ¿Por qué? Bueno Yo creo que tiene que ver Justamente Con Con ciertas prácticas Que tienen que ver Con la memoria histórica Digamos Todos Los que tenemos Algunos años O algún Padre Abuelo Que les puede contar La historia De lo que sufrió En el Rodrigazo En la crisis financiera Del 81 La hiper del 89 El corralito Del 2001 Bueno Son sucesos Justamente Que Se vinculan Con los problemas De restricción externa Y que al mismo tiempo Van generando La profecía autocumplida Es decir Esa Búsqueda De cobertura De sectores Con capacidad Financiera Y de ahorro También van Contribuyendo A profundizar Este problema Entonces La cuestión Ahí principal Es que Argentina Tiene esta restricción Externa Y la única Manera Virtuosa De resolverla A medio y largo Plazo Es con un superávit Comercial Fuerte y consistente Vamos a hablarlo Con toda claridad Porque todas Las soluciones Son atajos O son Respuestas Transitorias Es decir Uno puede decir Hay situaciones Donde la restricción Externa Se relaja ¿En qué momento? Bueno Cuando hay momento De mejora De términos de intercambio Si suben los precios De los commodities Como ocurrió 2006, 2007, 2008 Bueno Si Argentina Ahí Disfrutó De un momento De mayor holgura Externa Pero son periodos Que no son eternos Momentos Donde se acumulan Reservas Bueno Se pueden Reducir Gastar reservas Y también con eso Financiar Momentos de restricción Externa O se recurra De evaluaciones Que También Pueden resolverlo Transitoriamente Pero también Tienen efectos Negativos De corto plazo Sobre el nivel De actividad En general Las evaluaciones Bien acompañadas De caídas Del nivel A corto plazo O La peor respuesta La peor solución Que es tomar deuda Tomar deuda Insisto No es que esté mal Tomar deuda Tomar deuda Para Resolver Una restricción De divisas Bueno Puede estar bien Si es un problema puntual De un año Dos años Ahora como manera permanente Está claro Y tenemos también Ejemplos de sobra De que es una solución De muy corto plazo Que termina generando Problemas de crisis de deuda Que es lo que Argentina Ha padecido A comienzos de la década De los 80 En el 2001 Y bueno Y hoy estamos nuevamente En un problema Importante De deuda Donde El gobierno Debió recurrir Al Fondo Monetario Internacional Con las consecuencias Que ello implica Y Más recientemente Ha incurrido En esta suerte De default selectivo Reperfilamiento De la deuda Con ley local Es decir Nuevamente La deuda Como un problema De gran importancia En el manejo De economía argentina Entonces Retomando esto Para pensar en largo plazo La solución genuina Al problema De exportación externa Es Que Argentina Empiece A tener Comercial Significativo Y yo en ese sentido Soy bastante Optimista Sobre todo Porque creo que Argentina Hoy tiene las condiciones Para plantearse Seriamente Una estrategia Para duplicar Sus exportaciones En un plazo Razonable De 4 o 5 años Obviamente Empezando ya No empezando Dentro de 4 años Sino Arrancándolo antes posible ¿Por qué veo esto? Bueno Primero porque Esta idea Este proyecto De la reserva De vaca muerta Que era una idea Y que había que testearla Está funcionando Es decir Se ha demostrado Esto que Empezó con mucha fuerza Cuando se restatiza YPF Se empiezan a hacer Convinas de exploración Y Más recientemente Con algunos Avances Que quedaron detenidos En explotación Del área Que hoy explota Próximamente El 4% Del potencial De vaca muerta Hablan De un Proyecto Que si Se logra Desarrollar Con fuertes inversiones Va a permitir Generar unos 30 o 35 mil Millones de dólares Adicionales De exportaciones De exportaciones Hace el año 23 24 Hasta 40 mil También se pueden Llegar a generar Y además Creo que Es un proyecto Que tiene algunos Aspectos novedosos Para la Argentina Porque Un tema estructural Que históricamente Nos ha afectado Es que en general Los sectores Que más Exportaciones Generan Generan poco Empleo Y en sentido Contrario Los sectores Que más Empleo Generan En Argentina Son más bien Demandantes Netos De divisas Generan pocas Divisas No generan divisas En términos Netos Para el país Y vaca muerta Es un Un sector Que Tiene una Alta Alta demanda De empleo Sobre todo indirecta Es decir Por el tipo De explotación Requiere Muchísima tecnología Una red De proveedores De equipamiento De servicios De ingeniería Que Obviamente Arranca en Auquén Pero termina Acá en el Gran Buenos Aires En Rosario En Córdoba Y que puede Llegar a generar Esto lo hemos Hecho con algunas simulaciones De matriz Insumo Producto En los 500.000 Puestos de trabajo Directos E indirectos Entonces digo Me parece que Por primera vez En mucho tiempo Está la posibilidad Concreta De que Un sector Con alto potencial Exportador También pueda generar Empleo En una economía Que no está generando Empleo Para ser muy claros Durante el gobierno De Mauricio Macri De las 24 provincias Solamente 3 Generaron empleo A nivel Empleo privado Hay 2 Que quedaron Prácticamente Empatadas Y 19 Que destruyeron Empleo privado Con lo cual Me parece que Hablar de 500.000 Empleos nuevos Bueno Es una noticia Interesante Y a esto Hay que complementarla Con la agroindustria Uno habla Muchas veces De Se habló mucho En Argentina De industrializar La ruralidad Creo que algo Esto ha pasado De manera silenciosa Ha ocurrido Hoy Uno ve Cada vez más Plantas industriales En el campo Que agregan valor Que han trabajado En biocombustibles En plantas De procesamiento Y hay oportunidades Muy importantes En la industria Cárnica En cerdos Porcinos Pollos Carne vacuna Y bueno Esto Argentina Ha aumentado mucho Su producción de maíz Bueno Qué bueno sería Exportarlo Como Con proteína animal Entonces Me parece que Ahí hay una Hay oportunidades Que también Permiten aumentar La La capacidad Exportadora También otros sectores Para tener en cuenta En cuanto a Capacidad exportadora Es la minería En manufacturas Creo que hay mucho Por hacer Frente a un gobierno Que Ha ignorado Ignorado Bilipendiado La capacidad Industrial de Argentina Y eso le ha costado Perder 140.000 empleos Es decir Uno de cada 10 Ocupados industriales En Argentina Perdió el empleo Durante el gobierno De Mauricio Macri Esto hay que Revertirlo Lo antes posible Y también Tema no menor Los servicios Es decir En el pasado En general Hay muchas actividades De servicios Que están Internalizadas En la industria Esto se ha modificado Sustancialmente Con la revolución De la informática Y las TICS Y más recientemente La que está en curso Que es la revolución 4.0 Entonces digo Hoy en Argentina Hay una plataforma De servicios exportables De alto contenido En software En industria audiovisual En servicios contables Un montón de actividades Que también Son exportadoras Y tienen un potencial Muy grande Todo esto Nos da una cuenta Que insisto Permite pensar En duplicar Las exportaciones De la Argentina En 4 o 5 años Y aquí Entro en el tema Que quería mencionar De las grietas Que hay que superar Argentina Tiene muchas grietas En materia De desarrollo productivo Tiene 3 Que quisiera Enunciar Y que creo Que hay que superar Lo antes posible La primera Es La vinculada A las industrias En Argentina Hay Un sector De De la política De la intelectualidad Que tiene un discurso Que se parece Asemeja Bueno La industria Ya fue Como dicen Como dicen Los chicos Parece como que No es importante No es relevante Bueno Hay 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 algunos Que dicen esto Dicen Hablar de industrialización Es del pasado Es de cavernícolas Yo simplemente Les quiero Comentar Muchos de ustedes Lo deben saber Pero Si uno Analiza Lo que es la revolución Industrial 4.0 Esto de incorporar Activamente A la inteligencia artificial En las prácticas Productivas Nuevas tecnologías De información Y comunicación Yo les cuento En el mundo Hoy Estados Unidos Japón Alemania Italia España Los principales Países del mundo Tienen Una nueva familia De políticas Industriales 4.0 Entonces decir Que Ya fue La industria Es realmente Disparatado Es desconocer Cómo funciona Hoy el mundo Miren El último informe De la UNTAD Que es Uno de los organismos De Naciones Unidas Que habla De comercio De inversiones Y van a ver Un mapa mundial Que muestra Que la gran mayoría De los países Del mundo Ha implementado Políticas industriales En los últimos Cinco años Y también Otra proporción Importante En los últimos Diez años Argentina Quedó Entre los últimos Diez Porque los últimos Cinco No hizo Prácticamente Nada De manera De manera De manera tal Que Es realmente Llamativo Ignorar Esta vocación De la mayoría De los gobiernos Del mundo Por el desarrollo De sus industrias Con matices Algunas son Políticas más Proactivas Más Tecnológicas Otras son más Protectivas Defensivas Pero todos Están haciendo algo Todos no La gran mayoría Está haciendo algo Sobre todo los países Más avanzados Por supuesto Que lo que hacen No es lo mismo Que lo que hacían Hace 50 O 80 años Porque es otra industria No es la misma industria Es una industria Que tiene otros desafíos Que incorpora Más activamente La tecnología Donde El mero Ensemblaje La mera manufactura Es una actividad Que uno la ve De manera subordinada Es decir Hay empresas Que Según el momento Del ciclo Consideran necesario Internalizar la manufactura A veces la externalizan Donde lo central No está Insisto En la manufactura Sino en todo El proceso productivo En el diseño E innovación De producto Y proceso Ahora decir Que entonces La industria No existe más O no sirve No es importante Es un verdadero Dislate Y que no No reconoce Estos cambios Y las modificaciones En el escenario internacional La integración En cadenas globales De valor Que también es un tema Que aparece mucho En discusión Entonces aparecen algunos sectores Que dicen Ahí está la llave al desarrollo Hay que integrarse En las cadenas globales De valor Sí Pero ojo Como te integrás No es lo mismo Integrarte Siendo un mero ensamblador Que competís Por salarios bajos Y que te puede reemplazar Cualquiera Porque mañana Camboya entró Y cobra menos que vos Y te dejó afuera Que entrando Justamente Con tecnología Con diseño de producto Entonces Atención con esto Pero nuevamente Yo creo que en Argentina Ayer lo charlaba En un coloquio De la Unión Industrial En San Juan Digo Ojalá podamos discutir Estos temas Discutir Qué política industrial Si hay que priorizar Algún sector Por encima de otro Qué estrategias De innovación Cómo hacemos Para fomentar Más que El sector privado Acompañe Las políticas De investigación Y desarrollo Porque en Argentina A diferencia De los países desarrollados Que ellos más o menos Tienen 75% Del gasto Lo hacen Los privados Y 25% El Estado Que es al revés Los privados Y 75% El Estado Y si nosotros Lográramos Con una buena Estrategia De fomento De degradaciones Fiscales Que el sector Privado Se involucre Más activamente En políticas De I más D Y a lo mejor Podríamos triplicar La inversión En I más D Que hoy estamos En 0.5% El producto Podríamos llevarlo A 1.5% Cuando los países Desarrollados Están todos Arriba de 2% El producto Algunos llegan Al 4% Del producto Y es un elemento Central Ahí sí les digo Revisen Cualquier correlación Miren Gasto en I más D Y nivel de desarrollo Y ahí no les falla La correlación Es muy clara En ese sentido De modo tal Que yo creo Que en Argentina Tenemos que salir Rapidísimo De esta primera grieta Que mencionaba La discusión No es Industria sí Industria no En todo caso Es Qué tipo de industria Qué estrategia Qué sectores Qué inserción Internacional Qué vinculación Con otras actividades Qué nivel De aglomeración Dónde capacidad Exportadora Dónde hay Si se puede Substituir importaciones De manera Genuina Genuina Con este Doble Subrayado Y negrita Digo Son un montón De cosas Que me parece Que tenemos Que discutir Pero insisto Saliendo De esta discusión Absurda De industria Sí Industria No La segunda Grita Que tenemos Que superar En materia De desarrollo Productivo Es aquella Que contrapone Recursos naturales Con industria Y tecnología También En Argentina Somos expertos En estas Antinomias falsas Campo Contra industria Petróleo Y minería Extractivo Contra innovación Y la verdad Que son cosas Que hay que superar Rápidamente Porque El problema No es Un sector Versus otro Sino en todo caso Insisto Qué tipo De integración Tecnológica Le damos Qué tipo De clasterización Le damos A los recursos Naturales Australia Es un país Minero Un país De los más Importantes Mineros del mundo Pero es El responsable Del 60% De las exportaciones De software Que se utiliza En la minería Mundial Noruega Es un país Riquísimo En términos De petróleo Pero tuvo La gran habilidad De desarrollar Las tecnologías Para extracción De petróleo Offshore Y además Tuve una política Macroeconómica Brillante Que le permitió Aprovechar Esos recursos Para su desarrollo Y evitando Los problemas De enfermedad holandesa Que dejaron A otros Países Ayer Ayer En San Juan Me comentaban Algunos casos Interesantes De start-up De Emprendedores Que habían generado Nuevos sistemas De exploración Minera Y que le habían Sido de Gran utilidad Incluso habían Llamado la atención De Empresas en Estados Unidos Y estaban trabajando Ya Como proveedores De algunas empresas Mineras De Estados Unidos Uno puede pensar El petróleo La minería O la agricultura Como una actividad Meramente extractiva O puede verlo Como un clúster Tecnológico Entonces hablamos De agricultura De precisión Con nuevas tecnologías 4.0 Que permiten Conocer mucho más De cerca Cómo está evolucionando Una Una siembra Bueno Lo hemos visto mucho Con todo lo que ha sido El cambio tecnológico De la siembra directa Toda la tecnología Que hay incorporada En el campo En las semillas Lo mismo Mencionaba antes Con el petróleo Uno puede ver Como una actividad Extractiva Y pensar Bueno Que vengan las petroleras Que traigan sus equipos Y se lleven el petróleo O pensarlo Como un clúster Donde haya Decenas y decenas De productores Nacionales Que estén Trabajando Pymes Trabajando Innovando En torno A esa actividad Primaria Podemos pensar El fenómeno De las energías Renovables También con este condimento Podemos pensar Simplemente Como proyectos Meramente financieros Donde hay inversores Internacionales Que traen su tecnología E instalan Molinos eólicos O paneles solares Y bueno Generamos energía Pero hicimos poco Por la industrialización O pensarlo Como clúster Y realmente Trabajar En que haya Clústeres De energía eólica O energía Basada en biomasa Que generen tecnología En el país Que generen los equipos Y que estén innovando Y que se propongan Por qué no Exportar Después esos equipos Después de probarlos En el país Y así Etcétera Etcétera Entonces digo El problema No es una actividad La otra Esa frontera Lo que está claro Es qué tipo de práctica Versus Otra ¿Cuál es la meramente extractiva O la meramente maquiladora Que agrega muy poco Y cuál es la que va conformando Ambientes productivos E innovadores Que es lo que creo Que tenemos que desarrollar Sobre todo Porque Argentina Tiene capacidad Si uno dijera Miren La verdad que no la tenemos No tenemos universidades No tenemos profesionales Somos un país Sin esas capacidades Bueno Veamos cómo generamos Ese entorno Cómo generamos Esas instituciones Y después vemos Dentro de 20, 30 años Pensamos de vuelta Pero las tenemos ¿No? Estamos en una universidad Pública Y así como está Esta hay varias Y hay centros tecnológicos Y está el INTA El INTI Bueno Un montón de capacidades Que hay que simplemente O se notan simplemente Ponerlas nuevamente A trabajar En un ambiente cooperativo Y en un ecosistema Que promueva La investigación Y el desarrollo Aplicado En nuevas actividades Económicas Y por último No porque sea la última grieta Porque hay un montón En Argentina Pero Sin mencionar En temas productivos Una que va Entre Las actividades económicas Y el medio ambiente También es una Falsa antinomia Que creo que hay que Trabajarla De otra manera En muchos lugares Del mundo Se ha generado Esta idea De que está Por un lado La actividad productiva Que es contaminante La actividad extractiva Y Una economía ambiental Que tendría Otros preceptos Lo que vemos En los últimos años Es una Una diagonal Una conjunción Entre ambos fenómenos Es decir Me parece que hoy Decir que Tal actividad Es contaminante Es un prejuicio En todo caso Hay prácticas contaminantes Hay prácticas que son Nocivas Con el medio ambiente Pero la tecnología Evoluciona Día a día Y ha evolucionado muchísimo Y así como hay energías renovables Hay tecnologías Que permiten Cambiar prácticas productivas En las manufacturas En diferentes sectores De la vida económica En la minería En el petróleo Es decir No es un problema De que son actividades Contaminantes Y punto Sino que En todo caso Hay malas prácticas Que no previenen Que no tratan Los daños ambientales Que se generan O que no generan Tecnologías Que son compatibles Con el medio ambiente Entonces también Salgamos de eso En Argentina Hay discusiones Larguísimas Respecto por ejemplo A la minería Y está bien Que esté esa discusión Yo no estoy diciendo Que sea mala Esa discusión Lo que digo es que Claramente Hay lugares Donde no se puede hacer minería No se debe Hay lugares Donde hay comunidades Hay lugares Donde el daño Es clarísimo Y no hay manera De evitarlo Hay otros Donde ese daño Es perfectamente Gestionable Evitable Donde no hay comunidades Y Argentina Realmente Insisto Necesita generar Estas estrategias De desarrollo Productivo Con una concepción Distinta Insisto Aprendamos De las experiencias De las buenas Y de las malas Desarrollos Que tienen que ser Inclusivos Que tienen que generar Comunidades Empresarias Pymes Tecnológicas Que se incorporen En esa actividad Si no es un mero Extractivismo Que tiene que ser Que tiene que pensar Cómo Progresa en largo plazo Y tiene que ser Responsable Ambientalmente Entonces ahí Podemos pensar No solamente En este sentido Pero también En cómo Transformar Las tecnologías Para remediar Los daños ambientales Que tenemos hoy A mí a veces me da Un poco de Diría de indignación Cuando veo Discusiones Respecto A este El problema Ambiental Minero En la cordillera En lugares Donde no vive nadie Y donde creo Que se puede hacer Una explotación Sensata Razonable Cuidada Y al mismo tiempo Pasamos todos los días Por el riachuelo Que es uno De los 10 sitios No ríos 10 sitios Más contaminados Del mundo 3 millones de personas Que sufren Cotidianamente Una Merma En su calidad de vida Por los daños Ambientales existentes Habiendo tecnologías Para repararlo Porque también quiero decir eso Uno de los Vectores De desarrollo económico También es la Remediación ambiental Si nosotros Lográramos Sanear el riachuelo Devolverle El riachuelo Eso va a generar Un impacto Económico Y social Fenomenal Va a generar La recuperación De zonas Que hoy están Degradadas Recuperación Para nuevas Actividades Económicas Turísticas Para mejorar La calidad de vida De sus habitantes De sus habitacionales Entonces digo Me parece que Argentina tiene ahí Una deuda pendiente Y me parece que Es importante pensarlo En el mismo sentido De lo que en Estados Unidos Un sector lo llama El Green New Deal Es decir Retomar aquella vieja idea Del New Deal De los años 30 Ahora pensándola Del punto de vista De utilizar El vector ambiental Para reconvertir Tecnologías Y que esto sea El impulso De una nueva Etapa De industrialización Y desarrollo Mucho más sustentable Que en el pasado Entonces digo Me parece que Aquí tenemos Aquí tenemos Tres aspectos Donde digo No estoy diciendo Que no haya que discutir Lo que digo Que hay que discutir De otra manera Discutir las cosas No como si fuera Un Boca River Digo Está buenísimo Que hiciste un Boca River Y bueno Y ojalá que gane Boca Porque no voy a poder Soportar Otro Efecto Madrid Pero digo Buenísimo Que sea ahí Terminó Boca River Y se acabó Y de ahí salimos Y discutimos El mejor modelo industrial Y discutimos El mejor modelo Tecnológico Compatible con el medio ambiente Y discutimos Cómo Congeniar recursos naturales Con tecnología Industria Y empleo Y pymes En el país Pero insisto Que no sean Estas grietas Que nos Nos dividen De manera absurda Creo que ahí Hay un escollo Importante Que a veces Lo subestimamos Los economistas Nos quedamos con Nuestros modelitos Y no vemos muchas veces Que el problema Tiene ese trasfondo político Partido con ustedes Que tengo un gran optimismo Para el medio y largo plazo Y que ojalá podamos Entre todos Resolver estas diferencias Para bienestar Y para beneficio De toda nuestra gente Muchas gracias Muchas gracias Abrimos a una ronda De preguntas Cinco preguntas Gracias 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 Gracias